Muy bien señores, estamos con una persona que es menor de edad y está realizando en este momento una denuncia correspondiente o una incomodidad básicamente en la posta de salud. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? María Ruiz. Coméntanos un poco María, ¿qué cosa es lo que está pasando? Dime, ¿cuál es tu queja que tienes en el servicio de la posta? Señorita, lo que pasa es que me voy al centro de salud, saco mi historia para irme al dentista, me atienden, todo me voy. Llego al consultorio del dentista y le digo, doctor, necesito que me cure mi diente. Sí, me revisa todo y me dice, no hay material para curación. Le digo, entonces me saquenme mi muela que está picada. Me dice, no hay anestesia. Entonces, señorita, eso no es de hoy día ni de ayer. Va tiempo, señorita, que el doctor anda diciendo que no hay material suficiente para que nos haga el servicio necesario. Entonces, ahora le digo, ¿qué tiempo básicamente es que está en este primer problema? Desde enero, señorita, es esto. Le digo, entonces, deriveme a ASCOPE. Yo también trabajo en ASCOPE y no hay, me dice. Entonces, nosotros ya estamos cansados, señorita, de todo esto. Tengo a mi niño que también necesita ir y nada, nada. O sea, no, ¿hasta cuándo va a hacer? ¿Quién, dígame usted, quién nos va a dar solución a esto? Nadie todo el tiempo. Nosotros somos burlados, señorita, por el estado prácticamente porque no nos brinden el servicio. En vano, entonces, el doctor está ahí ganando su sueldo porque se va, nos dice, no hay, no hay, que no es su culpa. También debe ser que no es su culpa, pero entonces tiene su superior de informar, ¿no?, nuestras quejas. Que se presenta. Gracias, señorita.